Paquito es un grupo musical escénico para toda la familia, nos gusta decir para toda la familia porque sucede esto de llevar a los chicos a ver algún espectáculo y los mayores también se terminan enganchando en el juego y eso es lo que más nos gusta. Bueno, estamos hace 10 años, somos de la ciudad de Santa Fe y actualmente estamos haciendo este espectáculo, como bien decías, Aventuras en Canciones que tienen todas canciones de autoría propia y que van a ser parte del segundo disco ya tenemos un primer disco que son versiones de autores de Latinoamérica y algunas composiciones propias que se llama Paquito y sus viajes por la tierra y la luna y actualmente, bueno, la situación de la pandemia, muchísimas cosas que pasaron también nos llevó a hacer este repertorio propio y este nuevo espectáculo que estamos compartiendo estamos tratando de llevarlo a pasear ahora que se puede, digamos así que muy felices de poder estar en San Carlos presentando este espectáculo que, bueno, como les decía al principio, es un espectáculo musical escénico porque cada uno de los músicos también interpreta a un personaje yo, por ejemplo, interpreto a Mandarina Cantarina Franco Bongiani interpreta al licenciado Tomate Verde Gonzalo Díaz al doctor Rataplaz y Jorge Mockert al profesor Chispita entonces somos cuatro personajes que vamos contando estas aventuras en canciones para comunicarnos con los chicos, niñas, niños, grandes y pequeños está muy bien, qué interesante, es decir, que se fusiona lo musical con lo teatral con el clown también sí, así es, tenemos un entrenamiento de base, digamos, de clown y bueno, el entrenamiento actoral y la puesta en escena está hecha por María Flavia del Rosso y bueno, sí, la verdad que es un lindo camino también que hemos incorporado en el tiempo una gran herramienta que nos permite mucho jugar también, ¿no? no solamente hacer música, sino entrar en ese universo de estos personajes que vienen a jugar así que, bueno, son historias de diferentes animales de diferentes amigos animales de nuestro mundo y bueno, que nos llevan un poco también eso, a volar con la imaginación Claro Cintia, ¿todas las composiciones son suyas? ¿son del grupo? En este momento sí, el espectáculo es integramente, o sea, integra todas canciones nuestras que algunas son de creación colectiva, otras son de algunos de los integrantes pero sí, es todo original, digamos ¿Cuáles son los mayores desafíos de pasar de hacer, no sé, algunos covers tan conocidos de música infantil o que estén en el cancionario popular a pasar al desafío de la creación propia para que esa música, esa poesía vaya ganando el corazón y la mente de quienes lo escuchan? Es un quiebre, ¿no? Me imagino, un quiebre muy importante Sí, así es Bueno, en principio, justamente una canción que recién se presenta, que recién se conoce muchas veces también nos sirve esto del juego, ¿no? De empezar a instalar juegos o, bueno, o algún fragmento de la canción, dar a conocer un momento antes de la canción para que también la canten con nosotros y luego se van instalando, ¿no? Y esas canciones van teniendo, poquito a poco van teniendo su memoria también y van siendo, sí, como una excusa también para compartir ese momento, ¿no? Así que sí, fue un desafío muy grande desde la apuesta de cómo también integrarlas a esos oídos que escuchaban por primera vez y afortunadamente nos ha ido muy bien justamente con esto, ¿no? Con el juego se enganchan rapidísimo los niños y las niñas y, bueno, y podemos también eso, el juego nos permite todo, ¿no? El juego que está también en la música Entonces, de repente eso, la música termina siendo una forma más de estos juegos de interacción y de comunicación con el público Está muy bien, bueno, deseosos entonces y ansiosos para ir a ver el espectáculo Se presenta entonces Aventura en Canciones El domingo en el Cineteatro Rivadera, ¿recordás la hora, Cintia? Sí, a las 18 horas estaremos allí, en esa hermosa sala Bien, sí, la verdad que es mágica, es hermosa Sí, muy felices de volver Bien, el costo del espectáculo creo que es 300 pesos para los infantiles 400 pesos para los socios de la biblioteca y 500 pesos en líneas generales Sí, el público en general ¿Qué tiempo demanda el espectáculo? Aproximadamente 50 minutos Bien, ahí está Perfecto Bueno, Cintia, muchísimas gracias por tu palabra Que sean muy bienvenidos a San Carlos Vamos a estar acompañándolos con las cámaras del canal, por supuesto Para ir a filmar, como siempre hacemos todos los espectáculos Un ratito, si ustedes nos permiten Y difundir estas obras Porque también hay un desafío muy grande por parte de los chicos de Tacurú Ormiguero Cultural y de la biblioteca En seguir apostando a la cultura En épocas donde no es tan fácil, ¿no? Digo, gestionar desde lo privado a veces Así es, sí, la verdad que estamos muy contentos De volver a compartir con esta asociación Que viene trabajando notablemente, ¿no? Por todas las cosas que se hacen en San Carlos Así que la verdad que es un placer para nosotros Poder estar acompañados por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!